Oye, aparte de eso, Edén Muñoz es un joven cantante, pero también cantautor. ¿Cómo haces o qué piensas sobre estos éxitos que has tenido, especialmente de Charlie, que se ha hecho con este viral, te ha hecho memes, TikTok y todo el mundo, hasta los famosos, o ya están haciendo toda esta clase de TikTok? ¿Cómo se sientes tú al ver este éxito ahora con tu proyecto Solis? Gracias, Kumpo. Sinceramente, de Charlie nunca me esperé que fuera lo que es, porque yo creo que ya lo podemos tomar como una realidad. Y no solamente los números lo dicen, sino también lo he palpado en la gente y en los videos, en la gente que hace como el trending. Es parte de lo que les decía hace rato, de las cosas que ni siquiera yo mismo les pudiera explicar, el por qué siquiera están pasando. Sé que tiene que ver de repente que haya propuestas y que uno trate de estar innovando en la cuestión musical y todo ese sentido, pero realmente ni siquiera yo les pudiera explicar, como les digo, qué está pasando con Charlie. Lo único que les puedo decir es que para mí, para mi persona, no solamente como cantautor, como persona, como artista, es algo súper favorable, porque creo que me ha acortado un poco el tiempo, en el cual yo en algún momento pensaba, dije, bueno, a lo mejor en cinco años, cuatro o cinco años, estaré como que de nueva cuenta en el ojo de todo el mundo. Y Charlie de repente vino a decirme, no, o sea, nos metemos con todo. Y obviamente para mí también es, hay como una emoción de despertarme y seguir haciendo música. Esas son las cosas que de repente a mí me suben mucho el ánimo. Soy una persona que de repente peco de depresivo por ya cuestiones y diagnósticos de hace tiempo, pero más sin embargo la música siempre ha sido como mi refugio. Y Charlie vino a levantarle el ánimo, no solamente a mí, sino a muchas personas que vienen a buscar como refugio en mi música, que es realmente lo que busco. Y insisto, es algo inexplicable lo que está pasando, pero sí, sinceramente en ese sentido, es muy importante.